Efectivamente, ahorita también lo comentaba aquí con los compañeros del Centro Patronal, pues hemos visto cómo la violencia al interior de algunos sedes continúa. Ya lo vimos en Nuevo Laredo, lo vimos en Reynosa y en estos últimos días, como ustedes bien saben, en Victoria. ¿Cómo podemos parar esa violencia? Pues tenemos que seguirle escarbando. Digo tenemos porque todos estamos en esto. Nos interesa que tanto los reos como los policías tengan mejores condiciones y no estemos padeciendo sensibles fallecimientos. En el caso de Victoria, pues ya van varios policías estatales que han perdido la vida. También hay reos que han perdido la vida.